En primer lugar, poner en conocimiento que ayer por la tarde se comenzaron a viralizar a través de WhatsApp y de redes sociales imágenes con una amenaza donde se exhibían armas de fuego, fotografías de armas de fuego y relacionado el contenido de las amenazas al acto eleccionario que había hoy en la Universidad Nacional de Salta. Se trabajó desde dos puntos de vista, en primer lugar desde lo preventivo nosotros coordinamos con la Fiscal Penal de la zona, que es la Fiscal Penal número 1 que íbamos a trabajar en conjunto con la Policía Federal la Policía Federal resguardó el interior del predio de la Universidad Nacional por ser territorio federal la Policía de la Provincia resguardó desde ayer mismo también la parte externa del predio de la Universidad y también preventivamente pusimos en cercanías, en adyacencia de la Universidad personal del Departamento Bomberos de la Policía de la provincia eso desde el punto de vista de lo preventivo ante cualquier situación que pudiera ocurrir y de ahí se trabajó investigativamente se hizo, la Fiscal Penal le dio intervención al grupo de investigadores del sector que depende de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la provincia se trabajó en de dónde provenían estos mensajes, de qué teléfonos y se logra identificar a esta persona la cual es un estudiante de la Universidad Nacional, es mayor de edad en horas de la mañana se produjo su demora la Fiscal Penal le ordenó al grupo de investigadores una serie de diligencias tendientes a constatar si efectivamente estamos en presencia del delito de intimidación pública o no entre esas diligencias se ha realizado una requisa domiciliaria se han secuestrado teléfonos celulares y en este momento la persona permanece demorada en el centro de contraventores de la policía a la espera de que termine la requisa y en función a los elementos de prueba la Fiscal pueda contestar si le interesa, si con los elementos que se secuestren le interesa mantener la detención o no si tiene elementos para imputarlo o no ¿Las armas? ¿Esas que mostraba en las publicaciones eran reales? ¿Las tenía él? Bueno, uno de los principales objetivos de la requisa fue constatar si existían armas de fuego o no en el domicilio de esta persona no se secuestraron armas de fuego si los teléfonos celulares con los cuales prima facie habría cometido el delito